¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20 Pues con Sella Libra Gamer, sí, estamos en un nuevo videazo porque la Champions es ahora, sí La Champions ha llegado para todos nosotros y la verdad nosotros tenemos que aprovechar al máximo Lo que podría ser este mega evento que, bueno, pues está a la espera de que ya, de que ya esté ahí presente Así que, acá tenemos lo que va a ser la Champions dentro del juego, que va a ser una locura total Para hacer algo muy, pero muy guapo, muy hermoso, muy bonito, muy, pero absolutamente muy, muy, muy todo Así que, pues nada, acá empezamos, venga, que tenemos acá lo que está justamente sin ningún problema Que ya va a empezar, obviamente, ya empezó en la vida real, pero dentro del juego ahí tenemos justamente lo que va a ser Directamente ahí con el nuevo evento de la Champions de los octavos de final Que va a ser una locura tremenda, chicos, ahí está Nos indican que ya están los octavos, próximamente los cuartos de final Así va a ser justamente lo que se va a llevar a cabo Y bueno, pues nosotros tenemos que aprovechar al máximo Luego, bueno, acá lo que tenemos, ahí está Sin ningún problema, ahí está nuestra Champions Ya directamente en la parte del juego Ahí está la Champions directamente sin ningún inconveniente Y bueno, pues si seguimos pasando Nosotros acá tenemos lo que va a ser Obviamente, ahí está, ahí está La Champions increíble Y de esa manera, pues obviamente aprovechar Ya tenemos que cada, bueno, se va a empezar Se va a actualizar cada lunes Es lo que nos está diciendo Y bueno, pues vamos a poder jugar de esto ¿Y cómo vendría a ser esta Champions? Pues tendría que ser De esta manera para tener una idea Más o menos de cómo se iría haciendo La situación posiblemente Ahí está Venga, que acá tenemos lo que nos va a salir Lo principal, los octavos, los cuartos O sea, absolutamente todo Y así, pues nosotros tendríamos que seguir nuestro camino Tratando de sacar los puntos Para poder sacar las mejores recompensas En este caso, los jugadores Que están ultra, pero ultra chetadísimos Venga, si seguimos pasando Pues acá vamos a encontrar cuatro caminos Que nos van a permitir, obviamente En cada camino están los jugadores Que han ido jugando anteriormente Cada uno con sus partidos Ahí lo que tenemos Pues el Atlético contra el Liverpool El Borussia contra el PSG En el camino dos van a estar El Leipzig contra lo que viene a ser El Tottenham, el Atalanta-Valencia En el camino tres Barcelona contra Chelsea Bueno, no, mejor dicho Barcelona contra el Nápoles Y Chelsea contra el Bayern Múnich Y posteriormente de eso En el camino, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Van a empezar a aparecer los primeros jugadorazos Una vez terminemos el camino completo Ojo, ojo Y ahí empezamos Aquí está Sí, de acuerdo a los partidos En la cual nosotros vamos a ir Obviamente haciendo el camino En este caso Tenemos acá a los jugadores de Liverpool Contra los que son del Atlético de Madrid Ahí tenemos a un Roberto Firmino De media de 94 Jango Black de 93 Fabinho de 89 Morata 88 Keita 86 Y Correa de 86 Vendría a ser el camino uno Para poder completar ahí parte Pero dentro del camino uno También hay dos al final Que se divide Que se divide Porque acá estarían los otros jugadores presentes Acá viene a ser parte Tiago Silva Brand Kursawa Guerreiro Pablo Sarabia Y Chuls O Skuls Como tú le quieras decir Parte de lo que viene a ser Entre el PSG Y el Borussia Dortmund Los jugadores que nos podríamos llevar De este encuentro Ojo Que es aleatorio No es que Ahí se ya me quiero llevar Obviamente hay un 50 Bueno Hay una gran probabilidad Que te puedas llevar Un jugador ahí Super pero super cheto Seguimos pasando Y nos encontramos En el siguiente partido Y estos Vendrían a ser los jugadores Entre el Tottenham Contra el El Leysip Ahí está Son de media de 91 Timo Werner Ahí de 90 Ander Weiler Forsberg Sisoko Y Orban Vendrían a ser los que estarían Conformando la Champions De estos dos grandes clubes Ojito Ojito Seguimos en el camino 2 Y acá encontramos El partido Del Bayern Múnich Contra el Chelsea Chicos Y ahí Robert Lewandowski De media de 93 La carta está preciosa Junto ahí con Jorginho De 93 Philippe Coutinho También de media de 91 Batshuayi De 88 Davies De 85 Y Kovacic También de 85 Vendrían a ser los jugadores De estos dos grandes encuentros Para poderlos tener En el FIFA Ojito Ojito Seguimos acá Y nos encontramos En el próximo partido Y estos son los jugadores Que están brutales Barcelona contra el Nápoles Luisito Suárez De media de 95 Está brutal Piqué de 93 Estaría con carta Champions Primera carta Champions De Piqué Ahí tremendo Costas Manolas 91 Para el Nápoles Lozano De 88 Mario Rui De 86 Y Carles Pérez De 85 Vendrían a ser Estos jugadores Entre estos dos grandes encuentros Y ahora si nos iríamos Al camino 4 En la cual vamos a encontrar Acá Lo que va a ser el partido Entre Lo que es la Juventus O en este caso El Calcio A Como tú le quieras O el Piamonte A En el FIFA Contra Lo que viene a ser El Olympi De Lyon Chicos Acá está Pjanic De 93 Acuar De 89 Higuaín De 88 López De 87 Dembélé De 87 Y Rabiot De 86 Lo que podría ser Cualquiera de estos Ojo Solamente Pjanic Es la única carta maestra De estos todos Así que yo no te recomendaría Ir por este camino Si en caso Llegarías a ir Y bueno Por último partido Y no menos importante El partido Clave Total Aquí está Lo que viene a ser El Manchester City Contra El Real Madrid Ahí está Un Kevin Dembrain De media De 95 Madre mía Una carta Super pero Super especial Junto con Tribahou Courtois De media De 94 Sterling De 89 Mendy De 89 También Vinicius Junior De 87 Y Foden De 85 Vendrían a ser Los jugadores Para este Último Encuentro Para poder sacar Lo mejor De todos ellos Obviamente los puntos Son fundamentales Es lo más complicado Eso sí Es lo más complicado Y una vez Terminemos de justamente Hacer todo esto Ya se nos va a poder Desbloquear En esta ocasión Un partido Clave En este caso Si te vas por El encuentro Del Barcelona Contra el Nápoles Y si te sale ahí Por suerte Barcelona Te va a tocar La posibilidad De que solamente Te salgan Jugadores Del Barcelona Ahí tenemos A Suárez Piqué Y a Rakitic Ojito Lo que podría ser Ahí un partido Destacado Gratuito Bueno No tanto Gratuito Pero sí Uno que te asegura Jugador del Barcelona Sí o sí Que estaría por tiempo Limitado De menos de 24 Horas Para podértelo Llevar Ahí a tener en cuenta Y este no va a ser Lo único Obviamente Tiene que tener Su icono Y cuál es el icono Ya lo hemos visto En la miniatura Bueno Ahí está Nos salió En este caso A Sergi Roberto En el pack En el pack Ahí nos salió A Sergi Roberto Ojito de 85 Sergi Roberto Y bueno Ahí el icono Para esta Champions Vendría a ser Maldini De 98 Ojito Ojito Ahí está Maldini De 98 Y se podría conseguir De la siguiente manera Siempre y cuando Maldini Te lo llevaría Si es que completas Todos Pero todos Los caminos Tanto del camino 1 2 3 Y 4 Todas las ramas Completitas Te llevarías A Maldini Gratis Así que es súper complicado Poderse llevar A un Maldini Pero Para los Pay to win No es nada No es nada imposible No es nada imposible Chicos Pero bueno Así como están ellos También vamos a poder Nosotros tener Lo que va a ser El torneo De la Champions Que es un evento Que la verdad Lo extrañábamos Demasiado Claro que sí Lo extrañábamos Demasiado En la cual estarían Cartas Súper pero súper Chetas Obviamente Maldini Si lo podríamos Conseguir en esta ocasión De forma gratuita A Maldini Si es que le meteríamos Alto pero Alto vicio Estarían a ver Un Hernández De 90 Un Kulibaly De 91 Mati Delay De 94 Y Hazard De 97 Y bueno Maldini Ahí está Pero para Maldini Tendrías que sacar Los cuatro jugadores Y luego Pues Hacer 10 mil Puntazos Y ahí recién Te lo llevarías A este Maldini O sea en total Maldini Tendrías que gastar Pues 19 mil Puntos Para podértelo Llevar a ese Maldini Si en caso No completas Las cuatro ramas Si o si Chicos Así que ahí Lo tenemos También te puede llevar Hazard Delay O sea hay cosas Increíbles En este evento De la Champions De los De los octavos De final Ojito eh Y bueno también Están los sobres Obviamente no podía faltar Los sobres Especial de octavos De final Claro que si Por 1500 FIFA Points Te da la única posibilidad De poderte llevar A alguno de estos jugadores Cullibaly Coque Gómez Rakitic Marco Alonso Lenguet O Rodrigo Obviamente Todos son jugadores Especiales Que no los vas a poder conseguir Durante el evento Solamente comprando Si 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 Solamente Pay to win Lo puedes conseguir Alguno de ellos Así que ahí Lo tenemos Y bueno En el sobrecito También salía Ahí nos salió Un Sisoko De media De 85 Pues seguido De un Marcos Alonso Y bueno La joya especial Si en caso Nosotros Hacemos los 6000 7000 puntos La cuestión Es que nos saldría Ahí Eden Hazard De media De 97 O sea Un logro Total Alto vicio Para meterle O sea Una cosa De locos Tremenda Este Hazard Para poderlo sacar Así que pues nada Chicos Acá están Todas las cartas Conformes A lo que va a ser Los octavos De final Ahí está Yo he hecho Justamente Lo he ido Completando Cada uno de ellos Ahí está Todas las cartitas Incluido El Prime Icono Que ahí lo tenemos Y bueno Ahí está Hazard De Brine Delay Courtois Firmino Piquel Lewandowski Oblak Jorginho Bueno sí Pjanic Thiago Silva Koulibaly Coutinho Son Brand Werner Ilichik Hernández Coque Acuar Gómez Sillisen Ander Weiler Sterling Mendy Marcos Alonso Lozano Y Lenguet Ojito ahí Y bueno Como son tantos jugadores Tenía que ser dos Suárez Manolas Fabinho Guerreiro Morata Higuaín Rakitic Batsoai Gaya Dembélé Forsberg López Vinicius Correa Keita Rabiot Mario Rui Pablo Sarabia Coquelin Carles Pérez Foden Kovacic Sergi Roberto Freuler Skull Sisoko Dismisti Y Rodrigo Vendrían a ser Todos estos jugadores De los octavos De final De la Champions Que estaríamos teniendo Próximamente Así que pues nada Chicos De verdad Un lujo total Por hacer todo esto Posible Y bueno Pues en esta ocasión Tengo que agradecer A nuestros amigos Que son del Twitter Que obviamente Las cartas Las he sacado Justamente de ellos dos De Snowman Arroba Snowman Guión bajo Cor Ahí lo tenemos Junto con su imagen Y el otro es Arroba De Sin Nam Tai Chicos Los dos han sido Los creadores De todas estas cartas Ojo Los creadores De todas estas cartas Que tú estás viendo Actualmente Chicos Pero bueno Todo lo demás Ha sido pues Producto Mío Ahí me he tenido Que Creo que me he demorado Toda una madrugada Por hacer todo esto posible Así que Este es un concepto De lo que se va a hacer Los octavos de final Espero que te haya gustado Muchísimo el video Si es así No olvides Regalarme tu grandioso Seilike Suscribirte al canal Y activar la campanita Cuando no te cuesta nada Y si quieres ver Más videos como este Tienes que petarlo Dejar ahí tu grandioso Seilike Compartirlo en tus redes sociales Y bueno Pues si veo que hay mucho apoyo Traigo así Más conceptos Super pero super guapísimos Bueno Esto vendría a ser La Champions Como ya estamos viendo De los octavos de final Así que pues nada chicos Yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau 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 chau